Buenas autóctonos, pues voy a decir donde he pasado yo muchas noches, cuando no llueve, cuando llueve me meto en la chabola, cuando hace frío, a mi me gusta dormir al raso, y siempre mirando hacia el sur, primero se pone siempre el zamarro, que se pone debajo, y ya está, y te pones así mirando al sur, cuando no es aquí, que hay sitios peores, pues cortos el lecho y los ponemos debajo, y luego cachomata si no hace falta más, os voy a contar lo que me pasó una noche con el crío, y el móvil, ahora que tenemos móvil, móvil, y navaja, también hay que tener siempre al lado, y un hacha por si viene por la noche algo, o alguien, que se lleve un susto, los hermanos están toda la noche atando los perros, ¡oh mi Dios! una noche, estábamos, era en verano, estábamos allí, y estaba el crío mío echado al lado, yo estaba echado aquí, y el crío mío como ahí, y cuando a la medianoche que está allí se está riendo, cuando a la medianoche es así, empieza a pegar voces, papá, que me ha mordido un bicho, que me ha mordido una culebra, que me ha mordido una culebra, yo he pegado un salto, y ven a mirar todas las mantas, porque digo, para saber qué tipo de culebra es, porque tienes que saber la culebra que la ha mordido, venga a mirar todas las mantas, no encontraba la culebra, cuando ya era el momento y vi andando un erizo cachero, había venido un erizo cachero, la ya mordió el laga, y le decía, al principio decía que le mordía como para aquí, y le mordió en la oreja, bueno, si la oreja le mordió, menudo, menuda noche de risa, pero se duerme muy bien, lo malo que están toda la noche ladrando los perros, esto es increíble, con tantos jabalí, tanta mierda, que viene para ahí, y después de un día, yo duermo, cuando duermes así, se duerme mejor, si te pones una chaqueta, pasas más frío, en cambio te quitas la chaqueta, te la echas por encima, y pasa menos frío, vamos, yo con la manta esta dormido, llevo aquí una semana, le quito ahora las botas, ya está, te enroscas aquí a dormir, y vengan a ladrar los perros, y vengan a ladrar los perros, y los campanillos de las cabras, y ala, y por la mañana ya a las 5 de la mañana, te empieza el relente este del frío, ya te empiezas a despertar, no hace falta despertador, ni hace falta nada, así es, ya está, yo es que la teja me gusta poco, os lo digo, la teja, ahí es la chabola, tengo cama y tengo todo, y nada, se duerme mejor al raso, y luego es que ves toda la noche la luna moverse, las estrellas, y está mejor, a ver si te gusta, claro, si no te gusta, pues nada, así que una buena noche la gale, nos vemos, mañana qué, mañana es lunes, hoy es domingo, menú día de picar, me he pegado en la chabola picando, pues nada, nos vamos.